Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video a partir obviamente de la situación de Kyrie, muchos me han consultado por posibles traspasos cuáles serían los traspasos que podrían hacer que el equipo de Brooklynnet saliera justamente de Kyrie así que vamos a hablar un poquito justamente de todo esto y de las posibilidades que tendría Kyrie de salir de Brooklyn para seguir compitiendo y todas estas cuestiones inocinantes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y vamonos entonces a la maquina de traspasos a ver cuáles podrían llegar a ser las posibilidades vamos a empezar primero que nada con los equipos de los que se ha mencionado hasta ahora los equipos mencionados en un posible traspaso por Kyrie Irving son 3 hay 3 equipos que dicen que van con todo por Kyrie Irving o que son los que más dispuestos están a hacer algo por Kyrie Irving uno de ellos es Los Angeles Lakers obviamente, otro de ellos es Dallas Mavericks y el tercero es Phoenix que es el que claramente más oportunidades tiene a mi gusto de llevárselo vamos a empezar con el caso de Los Angeles Lakers por ejemplo en el caso de Los Angeles Lakers la situación sale muy fácil, es muy predecible realmente qué es lo que puede llegar a dar los Lakers Westbrook obviamente a cambio de Kyrie Irving e importante situación tiene Lakers que dar alguna que otra cosa más perdón, tiene Brooklyn que dar alguna que otra más a partir de la situación de Irving salarial digamos Westbrook gana 47 millones, Irving gana 37, hay una diferencia metiendo a Patty Mills a la ecuación esto ya funciona así que algo así podrían dar en la vuelta algo así podría ser algo a tener en cuenta, a tener en consideración la situación es la siguiente esto así como está planteado la verdad a Brooklyn no le sirve de nada cambiar a Irving por Westbrook no le sirve de nada realmente casi que sería preferible no hacer nada casi que sería preferible cortarlos porque está gastando más dinero todavía no tiene ningún sentido Lakers claramente va a tener que dar por lo menos alguna ronda como para endulzar la situación una primera ronda sí o sí tiene que entrar en el trato así ya podría ser algo un poco más viable para el equipo de Brooklyn Nets igualmente hay que ver qué quiere hacer Brooklyn Nets la situación igualmente para los fanáticos de Lakers le explico es la siguiente Brooklyn al haber hecho todos los traspasos que hicieron en el caso de Harden por ejemplo que eran un montón de cosas y en otros movimientos que han hecho anteriormente también no tiene picks de draft próximos es decir Brooklyn no puede entrar en reconstrucción y tanqueo porque no tiene picks suyos los picks suyos son de parte del equipo de Houston Rocket son propiedad de Houston Rocket le pasa lo mismo que a Lakers respecto a Pelicans Lakers no puede reconstruir Lakers no puede tanquear porque no tiene sus picks entonces a partir de esto el hecho de ver algo así digamos o el hecho de que a Brooklyn le pueda interesar algún que otro pick o lo que sea la verdad es que no es lo más atractivo para ellos habrá que ver qué sucede y habrá que ver qué ofertas hay sobre la mesa pero bueno a partir de esta situación esto es lo mejor si tú le puedes ofrecer a Lakers o Lakers puede ofrecer alguna otra ronda más si se quiere tirar a la piscina del todo y ofrecer todo lo que tenga bueno esta es la mejor oferta que podría llegar a hacer Lakers por Kyrie Irving Russell Westbrook y dos primeras rondas esto sería lo mejor que Lakers pueda ofrecer ¿es factible que termine Irving llegando a los Lakers a partir de esta situación? la verdad no me parece no lo creo no sería mi principal opción digamos es imposible no imposible no es podría llegar a suceder pero no sé yo si sería la primera opción debo confesar porque a mí me da la sensación de que Brooklyn debe querer jugadores y la verdad es que Westbrook a día de hoy los hinchas de Lakers lo saben más que nadie los fanáticos de Lakers lo saben más que nadie Westbrook a día de hoy no es un jugador que te dé muchísimo la verdad las cosas como son así que a partir de eso no sé yo cuán interesado podría estar Brooklyn en un traspaso de esta índole vamos entonces al caso de Dallas Mavericks en este sentido Dallas por ejemplo si bien en materia de picks está medio parecido a los Lakers es cierto también es cierto igualmente que Dallas tiene más cosas para dar Dallas tiene jugadores para darle al equipo de Brooklyn que podrían servirle un poco más por ejemplo por ejemplo si Dallas le da a Brooklyn a un Spencer Dinguidi pongamos por caso por decir algo y a un Feini Smith la verdad que ahí con eso ya por ejemplo en materia de jugadores le está dando mucho más de lo que está dando Lakers en este caso por hacer la comparación directa la cuestión es la siguiente primero ¿Dallas estará dispuesto a dar dos jugadores de este calibre? sobre todo Feini Smith ¿Dallas estará dispuesto a dar a Feini Smith? no lo sé sinceramente no estoy muy seguro de que eso vaya a suceder no lo tengo especialmente claro quizás sí quizás no no lo sé la verdad pero bueno podría llegar a darse habrá que ver qué sucede otra opción podría ser que Dallas por ejemplo le tire el contrato de Bertans por encima si Dallas le tira el contrato de Bertans y se lleva en este caso también pongamos por caso a no sé a Patty Mills creo que el traspaso funciona igualmente creo que en materia salarial el traspaso funciona a ver lo voy a probar pero sí funciona salarialmente ahí Dallas sí que podría llegar a hacerlo porque es cierto estás perdiendo a Feini Smith estás perdiendo a Dinguidi que puede ser interesante también pero te está sacando el contrato de Bertans que eso para tener si se te va porque la verdad que de Irving no se puede confiar nunca nunca se sabe lo que te va a ofrecer en el futuro si Irving se te va por lo menos Mavericks se sacó un contrato feo de arriba que eso es algo positivo en sí mismo creo yo y le está dando bueno a Luca una segunda espada interesantísima y se quedaría con Christian Gould podría llegar a ser algo bastante a tener en cuenta y bueno picks Dallas tiene algunos está en un caso parecido al de Laker también puede dar Dallas el pick de 2026 en este caso y bueno por adornar un poco más la situación pero dependerá mucho de lo que pretenda hacer Dallas Dallas en materia de jugadores tiene como para hacer cositas también no están del todo mal realmente pueden hacer algo al respecto pero habrá que ver si Dallas se compromete con el caso de Irving pues si vos te traes a Irving es para quedártelo si estás dando mucho entonces no lo sé sinceramente es una cuestión también que se la tendrán que pensar muy muy bien Irving como jugador es un crack es una locura lo bien que juega es espectacular pero sabemos que es un jugador muy poco fiable ha jugado bien poquito últimamente la primera temporada en Nets jugó creo que 20 partidos la segunda jugó 20 y pico también la tercera se lesionó en los playoff la última jugó bien poco o sea es un jugador que no te da mucha certeza realmente de hacerle un contrato de 200 millones por 4 años como el quiere 100% garantizado así que veremos también hay que ver que hace Dallas al respecto el siguiente equipo en esta cuestión es el equipo de Phoenix Sands Phoenix Sands también está por allí en la vuelta y podría llegar a ser algo bastante también interesante lo de Phoenix a mi me parece que es la opción A sin duda si es que Phoenix quiere hacer algo al respecto si Phoenix realmente quiere a Kyrie Irving a mi me parece una opción muy a tener en cuenta la de Phoenix muy a tener en cuenta a decir verdad porque Phoenix tiene de todo para dar Phoenix tiene de todo para dar puede hacer cambios jugadores puede absorber puede darle a Brooklyn lo que Brooklyn desee realmente puede hacer lo que ellos quieran puede entrar en la ecuación cualquiera un cambio que se ha comentado por ejemplo es el de Chris Paul por Kyrie Irving directamente uno por otro o incluyendo quizás en este caso a Crowder por decir algo tranquilamente podría llegar a ser algo así y un traspaso así sería muy beneficioso para los dos equipos en el caso de Phoenix Sands porque bueno se está llevando un jugador que si bien sabemos las cuestiones que tiene Irving es un jugador mucho más joven estamos hablando de un jugador de creo que tiene 30 años Irving o algo por el estilo que marca acá 30 años justamente contra uno de 37 la verdad que claramente ahí sale ganando Phoenix en ese sentido pero por otro lado Brooklyn Nets se está llevando a un jugador como Chris Paul que es más confiable probablemente incluso en su última etapa de la carrera es más confiable y se está llevando a Crowder que es un muy buen 3-ID también que no le viene nada pero que nada mal al equipo de Phoenix al equipo de Brooklyn Nets perdón de parte de Phoenix la verdad que este traspaso sería un traspaso interesantísimo interesantísimo la verdad que podría llegar a darse creo yo si es que Phoenix está involucrado porque si decían que Phoenix estaba involucrado debe ser que Phoenix está dispuesto a dar cosas interesantes otra opción bien podría dar perdón otra opción bien podría ser dar a Aiton buscar algo directamente con Aiton y buscar algo así algo así no estaría nada mal la verdad tampoco no estaría nada mal la verdad tampoco podría ser una opción a tener muy en cuenta directamente uno por otro la complicación es que Aiton estando vencimos el equipo no puede ser traspasado al equipo de Phoenix pero me imagino por ejemplo vencimos la verdad que no ha funcionado nada bien en Brooklyn sinceramente no ha sido un fiasco puede entrar también vencimos quizás en la ecuación porque no y que vayan los dos y este equipo de Phoenix tirar por allí a Crowder un Landry Shammett porque no algo por el estilo alguna cosita más un Dario Saric algo así y hacer un traspaso así que realmente creo que falta o no si creo que faltaría alguna cosita más probablemente para igualar todo pero podes meter por allí que se yo un Cameron Payne no se si funciona el traspaso así es probable que si porque hay 7 millones si así funciona fíjense ustedes o sea podes hacer algo así Brooklyn se renueva completamente se saca vencimos de encima que la verdad que no le aporta nada y se lleva un montón de jugadores de rol y a Aiton que supuestamente Brooklyn está teniendo problemas en la pintura para tomar rebotes Claxton no está mal pero Aiton es Aiton la verdad que no estaría mal del todo sería una opción a tener bastante bastante en cuenta o podes también digamos meter a Claxton a la ecuación o meter alguna otra cosa más o a un Deyron Sharp que se yo hay un montón de opciones pero Brooklyn con Phoenix tiene a su principal aliado creo yo en toda esta cuestión porque Phoenix tiene mucho para dar Phoenix tiene muchísimo para dar tiene un sinfín de opciones Phoenix para dar ahí es el que más tiene digamos sin involucrar siquiera a Picks que ya si Phoenix quisiera involucrar Picks ya también tiene porque tiene más Picks que nadie tiene más Picks que Laker tiene más Picks que Mavericks para dar tiene tranquilamente para dar también un montón habrá que ver pero Phoenix es un candidato si realmente lo quieren si es verdad porque la verdad que uno ya no sabe ni lo que creer porque uno dicen por allí si Lakers lo quiere y si Irwin querría jugar no sé dónde y Maverick querría no sé qué no sé cuándo uno ya no sabe ni qué creer la verdad no sabemos bien qué es cierto y qué no lo único que sabemos que medio es cierto es que Irwin pidió traspaso pero el resto la verdad que son todos rumores y creo que el tiempo nos ha dado la razón en que hay que dudar de todo y no hay que creer absolutamente nada porque los Insiders mienten más que hablan eso está clarísimo pero si es verdad que Phoenix lo quiere yo creo que tiene todo este equipo de los Suns para llevárselo yo creo que tiene todo para llevárselo pero después más allá de esto qué otros equipos podrían llegar a querer llevárselo Boston seguro que no que es el primero que cae por aquí en la lista digamos que está por aquí arriba de todo Boston obviamente que no Philadelphia obviamente que tampoco Milwaukee obviamente que tampoco lo va a querer Cleveland ya tiene Garland y Donovan Mitchell Miami se ha comentado algo y Miami podría ser un equipo que pudiera llegar a ir por él es cierto Miami podría llegar a ser un equipo que pudiera ir por él el tema es qué tiene Miami para darle a este equipo de Brooklyn Nets que les pueda servir la verdad no tiene tantas cosas tendría que ser un traspaso a tres bandas probablemente porque este equipo de Miami podría ya sea dar a Kai Lowry Lowry y algún y algún pick digamos si quiere hacer esto Miami bueno está en una situación medio parecida quizás a la de ah perdón no funciona el traspaso porque hay que hay que meter a claro si no metemos a Irving se complica un poco Brooklyn puede hacer algo de esto tendría que dar algo más veo que tendría que dar algo más el equipo de Miami que puede llegar a dar bueno Dwayne Dedmon digamos puedes hacer algo así quizás es el traspaso quizás más parecido al de Lakers llegado el caso ¿no? Lowry un jugador que no aporta mucho a esta altura la verdad que no está no está nada bien Lowry podemos emparentarlo medio con Westbrook aunque a Lowry le queda un año más de contrato y a Westbrook no pero también es cierto que el salario de Lowry es bastante más bajo o sea no te repercute tanto te llevas una primera ronda puede hacer alguna que otra cosa más Miami no estaría mal la verdad pero no sé si Miami estará dispuesto a hacer eso no tiene pinta de que Miami o al menos no lo han mostrado como uno de los equipos interesados en Irving como traspaso podría darse la verdad no sería loco vislumbrar algo así es un traspaso bastante bastante viable si tenemos en cuenta cuáles podrían llegar a ser los otros zapasos reitero sigo creyendo que Phoenix tiene todas las de ganar en este sentido pero la verdad también es que realmente podría llegar a ser que Miami se meta en la ecuación y complicaría si Miami se meta en la ecuación la verdad que complica un poco a Dallas y a Lakers especialmente así que veremos que sucede pero algo así podría llegar a ser un eventual traspaso de lo contrario Dallas también perdón Miami también podría llegar a ser algo sin involucrar en este caso a Lowry que se quede Lowry también pero involucrando a Duncan Robinson tendría que meter a Duncan Robinson por allí a Oladipo digamos en este caso puede entrar también Deadmond que andaba por ahí en la vuelta y que tiene un contrato bastante grande algo por el estilo no sé si llega a funcionar a ver si funciona si miren ustedes funciona algo así podría andar también podría ser una situación a tener en cuenta no sé yo si a Brooklyn le interesará esto lo que pasa porque es un traspaso medio feo pero bueno tenés a Víctor Oladipo que no está mal y capaz que podés recuperar a Duncan Robinson no creo la verdad es que no creo porque reitero yo creo que Brooklyn tiene mucha chance de hacer algo con el equipo de Phoenix porque es la única posibilidad que tiene Brooklyn de seguir siendo competitivo si te llevas a Chris Paul por ejemplo y a Crowder vas a seguir siendo competitivo está claro porque si tenés un quinteto que sea algo así como Chris Paul descolta ponés a cualquiera que tenés por allí que son todos bastante buenos ya sea Joe Harris o Seth Carrey o lo que sea son todos buenísimos tiradores que yo creo que le sacaría mucho jugo realmente a Chris Paul pones a Crowder por allí Kevin Durant y Klaxon al nivel que está jugando con un banco de suplentes interesante y la verdad es que te queda un muy lindo equipo la verdad que te queda un muy lindo equipo si armás algo que se yo metiendo a Aiton en la ecuación te queda un muy lindo equipo también Aiton Kevin Durant junto con el resto la verdad que te queda un buen equipo en este caso no o sea en el caso de Dallas más o menos es el que más o menos por allí puede andar pero en el caso de traspaso con Miami claramente no y el traspaso con Lakers la verdad es que tampoco veremos a ver qué sucede quién está dispuesto a dar más pero por ahí puede andar la cosa y esa es la situación de Brooklyn a día de hoy por eso está difícil realmente creo yo que Brooklyn salga de Kyrie Irving está medio complicado sinceramente pero bueno veremos a ver cómo se resuelve todo esto Knicks no creo que quiera Kyrie Irving la verdad no me parecería no va con la filosofía de Tom Thibode Atlanta ya tiene un par de jugadores interesantes en la posición entre Young y DeJounte Indiana obviamente con Halliburton y Maturin menos que menos Chicago podría ser un equipo interesante al respecto Chicago podría ser un equipo bastante interesante porque Chicago podría dar pongamos por caso a Zach Lavin por ejemplo por Kyrie Irving y después darle a Kyrie Irving el contrato que Irving quiere que es más o menos parecido al que tiene Zach Lavin pero la realidad es que Lavin no funciona del todo esta temporada de Lavin ha sido muy mala y este es un traspaso que podría llegar a beneficiar a ambos porque a ver para empezar se lleva el equipo de Brooklyn un jugador como Zach Lavin como yo les digo o sea Brooklyn no tiene ni espacio salarial como para ir a por grandes agentes libres ni tampoco tiene picks de draft entonces Zach Lavin te haces de un contrato al que le quedan todavía 4 años más vas a tener a Zach Lavin por allí en la vuelta que es un jugador que podés recuperar y puede dar cosas interesantes y bueno Chicago por otro lado se lleva lo que se lleva o sea ya sea que se lleva a Kyrie Irving que de por sí puede estar bastante bien llevártelo si es que Irving funciona de buena manera y si Irving no funciona bien y se te termina yendo bueno te sacaste el salario de Zach Lavin que la verdad que es un salario bastante tóxico las cosas como son es difícil que puedas reconstruir algo si Zach Lavin es tu mejor jugador es muy complicado así que a partir de esto podría ser una situación a tener en cuenta también no me sorprendería para nada que se diera algo así pero no parece que Chicago quiere ir por ese camino no pareciera o al menos no ha salido en los reportes reitero los reportes a veces dicen cualquier cosa también pero a mí es algo que me parece que podría llegar a funcionar sinceramente me parece que podría llegar a funcionar o de lo contrario directamente en vez de Zach Lavin podría ser de Robson de Robson tiene 33 años no sé yo si Chicago lo ve como un jugador de muchísimo futuro algo por el estilo pero también podría andar podría ser tranquilamente algo por el estilo también necesita un poquito más dinero que equipo bueno el equipo de Chicago necesita dar algo más en este caso podés dar cualquier cosa de lo que tenés por ahí podés dar a Dramon de vuelta y bueno si no lo quieren que lo corten o lo que sea pero algo así tendría que seguir funciona o sea también podría andar llegado el caso no sería tan loco tampoco y bueno Brooklyn tendría a de Robson igualmente que obviamente para ponerlo al lado de Durante está bastante bien le quedaría un lindo equipo igualmente a Brooklyn que esta es la situación de Brooklyn o sea Brooklyn quiere competir porque no tiene chance de no competir no tiene como para tanquear así que por ahí podría llegar a andar la cuestión a final de cuentas veremos qué sucede con todo eso pero esa podría ser otra opción ¿qué otro equipo? Toronto no lo veo a Toronto haciendo algo Toronto bien podría dar ir a por Irving en vez de Van Vliet y Gary Trent pongamos por caso podría llegar a hacer eso y la verdad es que no sé está complicado pero no creo no creo que Toronto vaya por este lado sinceramente no lo veo no creo que Toronto se arriesgue a hacer algo así creo que van a tratar de reconstruir veremos pero podría ser en condiciones normales si Irving fuera otro tipo de jugador digamos más confiable yo creo que Toronto podría llegar a ir por este lado pero no lo veo realmente con la situación en la que está Irving y vayan a saber si Irving se quiere quedar en Toronto también que es probable que no porque sabemos como en realidad no sabemos como piensa la verdad que no tenemos idea pero bueno la realidad es que vayan a saber no creo que Toronto vaya por ese lado la verdad que no creo que lo hagan de esa manera y después no hay mucho más Wizards podría ser algo pero no creo Orlando son equipos que están estos en reconstrucción y tampoco les viene muy bien Irving y encima tienen jugadores en ese lugar porque si Horner no tuviera Alamelo por ejemplo podríamos llegar a decir que podría ser una buena opción pero teniendo Alamelo la verdad que llevarte a Irving es como que chocarían un poquito y Detroit un poco lo mismo con Kate Kane y Hamishad y Irving como que sobra un poco por allí así que en el este esto sería todo de parte de la conferencia oeste que equipos podrían llegar a querer llevárselo es interesante también plantearlo porque hay algunos creo yo pero cuáles es la situación Denver seguro que no o sea no se va a querer comprar un lío Denver con lo bien que está Denver está perfecto no necesita absolutamente nada Grizzlies la verdad es que creo yo que tampoco teniendo a Jamorant para qué Sacramento está muy bien tampoco Pelicans Pelicans podría ser una opción no creo que quieran ir por ese lado la verdad pero si quisieran llegado el caso y la verdad es que no está mal del todo no es una opción 100% a descartar que se yo pueden dar a a un Devonte Graham a un Balancionas algo por el estilo y alguna cosa más a un Jackson Heights una cosa por el estilo y un Gareth Temple para cuadrar salarios y tratar de acordar algo tratar de acordar algo y que Irving termine llegando al equipo de Pelicans y Pelicans si lo que tiene son picks Pelicans tiene mucho pick pueden dar pick de ellos pueden dar algún otro pick futuro que se yo si lo quisieran tienen todo pero no creo que los Pelicans lo quieran la verdad sinceramente no creo que los Pelicans lo quieran pero bueno habrá que ver en materia de jugadores lo que se están llevando no es gran cosa pero bueno Balancionas es un correcto jugador Jackson Heights es joven Devonte Graham es más recuperable digamos y tienen todos jugadores salarios normales no es que un jugador de 30 y pico millones de dólares al año o algo así que se yo no creo que suceda pero podría ser una opción a tener medio en cuenta siguiente equipo quien podría llegar a ser en este caso lo de Dallas lo comentábamos Clippers no se ha mencionado como un equipo a salir digamos a buscar a Irving no se ha comentado aunque se suponía que Clippers estaba buscando un base se había hablado mucho de Van Bled por ejemplo que podría ser una opción muy real para Clippers igualmente es cierto que Clippers se mueve mucho en las sombras Clippers no no anuncia nada eso en primer lugar y además hay que decir que Clippers no mueve mucho tampoco entonces la gente de ESPN por ejemplo no se va a inventar que Clippers quiera no sé quién como si se lo inventan de Lakers muchas veces porque Lakers sabemos que genera muchísimo que tiene muchos fans atrás Clippers no entonces a partir de eso bueno capaz que Clippers lo quiere o capaz que están conversando o lo que sea si Clippers lo quiere Clippers también en materia de jugadores al menos tiene mucho para dar Clippers realmente sí que tiene mucho para dar en materia de jugadores la verdad es que podés dar un montón de cosas que podrían ser interesantes puede ser tranquilamente Norman Powell y Marcus Morris por decir dos digamos tranquilamente algo así podría ser el traspaso y esto la verdad en materia de jugadores bueno a Brooklyn no le vendría tan mal Norman Powell está jugando muy bien la verdad y Marcus Morris es un jugador de mucha veteranía y que la verdad que viene bien en cualquier equipo la verdad que no estaría mal si Clippers además está dispuesto a dar algún pick quizás porque no el de 2028 pongamos por caso o algo por el estilo no está mal algo así no sería tan loco tan descabellado tiene otras opciones de lo contrario Clippers en materia de jugadores Clippers tiene para dar bastante también está en una posición no tan buena como la de Phoenix es cierto pero sí que tiene un plantel bastante largo este de Clippers podés dar tenés muchas cosas para dar obviamente sin tocar a Paul George y Kawhi obviamente sin tocar a ellos dos pero podés meter a Luke Knarr por allí en la ecuación Luke Knarr Norman Powell ya tenés a una base medio interesante para hacer un traspaso tenés un un denidito por allí que se acerca bastante y después podés dar alguna que otra cosa más por allí a tener en cuenta como quizás Terrasman puede entrar ahí en la ecuación podría llegar a meterse allí en el tema Terrasman es un joven interesante puede con esto ir a buscar a un tercer equipo y tratar de hacer algo dando alguna ronda a ellos o lo que sea qué sé yo capaz que es mucho de parte de Clippers lo que está dando capaz que es mucho pero la verdad es que plantear un quinteto con Irving Paul George Kawai es como que suena un poco apetecible y después tenés a Covington o a Batum que son los dos muy buenos también y el propio el propio Marcus Morris y después tenés a Subak te sigue faltando algún pivot por ahí capaz que alguno de los que está por aquí en Brooklyn podría ser interesante un Derron Shark que se lo devuelvan y bueno ahí podrían dar la cuestión no estaría mal del todo qué sé yo podría ser algo así podría ser algo así lo hará Clippers la verdad que no sé cuando llegue la fecha límite veremos si lo hacen o no veremos qué pasa con Clippers al fin y al cabo pero no me sorprendería para nada que Clippers vayan por Kyrie Irving tendría todo sentido y además reitero cuando muchos cuando muchos después el problema con Irving es el siguiente nadie está dispuesto a darle un contrato de 4 años 100% garantizado Irving tendría un contrato de 4 años 198 millones creo que son 200 millones por ahí anda nadie está dispuesto a dárselo ni Lakers siquiera Lakers tampoco claramente Clippers podría dárselo a Clippers no le repercute tanto la verdad entonces a partir de esto veo a Clippers como un equipo fuerte para ir con él y quedárselo pero veremos a ver qué sucede también con toda esta situación por otro lado siguiente equipo quién podría llegar a serlo de Phoenix ya lo hablamos Timberwolves podría ser uno quizás no lo sé Timberwolves qué tiene para dar bueno si realmente quieren un reencuentro D'Angelo Russell por Irving así tal cual funciona salarialmente funciona el traspaso funciona no creo que los Timberwolves vayan por este camino la verdad sobre todo porque D'Angelo está jugando increíble D'Angelo Russell el último mes ha jugado fantásticamente bien entonces no creo pero este traspaso funciona y que los Nets vuelvan a algún momento de sus vidas cuando eran un poco más felices que ahora o capaz que no no sé si más felices pero tenían tenían ilusión al menos cuando estaba D'Angelo allí en el equipo podría llegar a darse podría llegar a darse pero no creo la verdad que los Timberwolves vayan por este lado la verdad que no me parece que sea una opción a tener en cuenta siguiente equipo aquí en este caso Utah y de Utah se ha comentado que sí de Utah se ha comentado en el día de ayer en el día de ayer no me acuerdo quién fue creo que Jake Fisher dijo que que Danny Ainge no lo ve mal a Irving que podría llegar a ser una opción a tener en cuenta y la verdad que no estaría nada mal vos tenés un equipo con Marcant con lo bien que está con Walker Kessler con lo bien que está tenés un montón de picks por allí en la vuelta para hacer cosas interesantísimas en la agencia libre también Utah no quiere tanquear sí está reconstruyendo pero sin tanquear la verdad que no estaría mal del todo y tiene cosas interesantes como para dar la verdad que las tiene podés dar a Mike Conley por ejemplo si ya tenés a Irving para qué querés a Conley sería una opción a tener muy en cuenta y después tiene de todo para dar podés dar lo que el equipo de Brooklyn quiera sin tocar a Mark Cannon sin tocar a Walker Kessler y creo que Abagaj es intocable también para este equipo después podés meter a Vanderbilt ahí en la ecuación que es bastante deseado si el equipo de Brooklyn no lo quiere lo puede mandar a un tercer equipo no hay ningún problema pueden dar a Clarkson quizás o pueden dar a no sé mismo a Malik Beasley que es bastante deseado supuestamente también a esta altura pueden cuadrar algo de esta índole y que en medio funcione esto así salarialmente funciona y Utah podría dar algún que otro pick y todo también puede dar algún que otro pick Utah tiene la opción de quedarse con el peor pick de entre el de Houston Brooklyn Philadelphia bueno que se lo mande para allá y una primera ronda y la verdad que es un traspaso que no estaría mal de todo Brooklyn se lleva a tres jugadores interesantísimos que pueden rendir mucho en el equipo de los Nets y bueno Utah se lleva a un jugador por allí también no creo que pase la verdad me sorprendería un poco pero reitero en el día de ayer dijeron que a Danny Ainge le gusta a Irving más allá de todo lo que pasó porque estoy seguro que alguno va a saltar y va a decir no pero después de cómo se fue Irving de Boston sí yo sé pero bueno qué sé yo no sé es lo que lo que se comenta por allí es lo que se dijo en el día de ayer así que veremos también ojo con Utah no sea cosa que den la sorpresa Utah sería muy inesperado la verdad pero habrá que ver qué sucede también los que quedan después Warriors no va a ir por él Oklahoma no va a ir por él lo de Lakers ya obviamente lo hemos hablado Lakers sí que va a ir por él pero no sé qué pasará y después está por allí Portland que no va a ir por él obviamente San Antonio menos que menos y Houston Rockets lo de Houston Rockets a mí me genera un cierto interés es interesante lo de Houston porque Houston el año próximo tiene bastante espacio salarial y ese es todo un tema tener espacio salarial es todo un tema para ellos porque Houston es uno de los pocos equipos que puede realmente ir a darle un máximo que quiera Kyrie Irving y no le molesta tanto la verdad a Houston se habló en un momento que Houston podría llegar a ver con buenos ojos la llegada de James Harden otra vez al equipo más allá de que están reconstruyendo y medio tanqueando la verdad que se decía que lo verían con buenos ojos si no es Harden que sea Irving hay mucha diferencia está muy mal digamos seguramente que un poco sí porque obviamente Harden es mucho más sólido que Irving y te da otras cosas y te da otras certezas pero qué sé yo para jugártela y ver qué pasa en este final de temporada claramente Rockets puede hacer algo das a Eric Gordon que no tiene pinta de que vayas a sacar mucho por él la verdad metes por allí a Maurice Harkles que lo tenés por ahí en la vuelta también y metes a Jason Tate por meter algo y ves qué pasa ves qué pasa por ahí la verdad que si ellos lo quieren no sería tan loco aunque igualmente para Brooklyn esto claro en materia de jugadores no es el peor traspaso la verdad no es el peor traspaso porque Eric Gordon es muy buen jugador y Jason Tate la verdad que rinde bastante también pero sí que es cierto que igual hay traspasos mejores claramente si haces algo con Clippers o ni que hablar con Phoenix vas a traer mejores jugadores en la vuelta pero bueno no dentro de todo no está mal y reitero Rocket es un equipo que puede darle un contrato a Irving llegado del caso porque no hay mucho más es ese problema de Irving que no sé si Irving lo entiende eso lo sabe no tengo idea si Irving entiende cómo funciona el espacio salarial sospecho que no pero la realidad es que el que tiene la sartén por el mango aquí es Brooklyn porque Irving no va a tener chance de ir a Lakers si quiere Irving porque lo máximo que le puede ofrecer a Lakers el año próximo es un 120 por 4 si Irving lo que quiere es 200 por 4 está muy lejos está muy lejos realmente de lo que puede ofrecer Lakers en la agencia libre entonces a partir de esto es complicado todo es complicado todo pero bueno veremos a ver qué sucede esos son los posibles traspasos que hay en la vuelta eso es lo que hay cuál será el mejor cuál será el peor la verdad que es complicado de saber yo creo que el equipo si realmente lo quieren y es verdad lo que se dice el equipo que más chances tiene claramente para mi gusto es Phoenix claramente para mi gusto es Phoenix después del resto bueno habrá que ver habrá que ver qué hacen pero la situación como les digo con Brooklyn es la siguiente Brooklyn no está en situación de tanquear no pueden tanquear porque no tienen sus picks entonces hacer muchos años muy malos no les beneficia prácticamente nada porque el beneficiado va a ser Houston en este caso porque Houston cuando no tiene el pick de Brooklyn tiene swap así que es lo mismo así que Brooklyn va a querer seguir compitiendo lo más que pueda y en ese sentido lo que más va a querer Brooklyn son buenos jugadores no picks de draft buenos jugadores así que no sé yo qué pasará eventualmente pero esta es la situación esto es lo que hay y estos son los equipos que pueden llegar a ir por Irving y estos son los posibles traspasos que hay a partir de la situación que se ha generado si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda a ver un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video.